En otras noticias, el grupo Aval Cambio de Imagen, transformación que no se daba desde hace 18 años. Anunciaron que le están apostando a los canales virtuales y que la nueva imagen refleja sencillez, tecnología e innovación. La nueva imagen fue producto de un proceso que inició hace cuatro años. Nuestros principales competidores ya no son los bancos, sino las empresas de tecnología. Tenemos que adaptar y hacer cosas que le permitan a las personas tener un mayor acceso a la banca, que puedan hacer mucho más amigable su relación con los bancos, a solicitar productos de manera más fácil y hacer transacciones financieras con medios digitales que no pueden seguir siendo el efectivo. Según la entidad, hay que trabajar en el tema de la confianza. El propósito de esto es desestimular el uso del efectivo y la informalidad que genera el uso del efectivo a través de medios de pagos digitales, que lo que hacen es que facilitan, mejoran la experiencia de pago y facilitan un tema operativo gigante tanto para los bancos como para las personas. Aquí la apuesta sigue siendo total, pero tenemos que seguir trabajando a nivel de sector financiero para tener un cambio cultural. Se estima que este proceso de pagos digitales puede demorar de cinco a seis años.